El descubrimiento de Lucy El 24 de noviembre de 1774 en las colinas de Afar, Etiopía, un grupo de antropólogos dirigidos por el estadounidense Donald Johansson encontró los restos foliciles del esqueleto casi completo de un homínido. Decidieron llamarlo Lucy porque mientras celebraban el acontecimiento escuchaban por la radio Lucy in the Sky with Diamond. Lucy en el cielo con diamantes del grupo musical Los Beatles. Después de varios estudios se comprobó que los huesos tenían una antigüedad de entre 3.2 y 3.5 millones de años. Pertenecían a una hembra de aproximadamente 20 años de edad que medía más o menos un metro, tenía un cerebro pequeño y pesaba alrededor de 27 kilogramos. Se concluyó que descendía de la especie Astrolopithecus afarensis y que era el resto fósil más antiguo del que se tenía conocimiento hasta ese momento. En años recientes se han descubierto muchos restos fósiles más antiguos que los de Lucy, motivo por el cual dejó de ser considerada la abuela de la humanidad. Aunque el hallazgo no perdió importancia, hoy Lucy está resguardada en una caja fuerte en Nadis ad Abeba, capital de Etiopía. A la casa del mamón. A lo largo de la historia los animales han sido indispensables para la supervivencia y el desarrollo del ser humano. En la prehistoria la carne y las pieles de animales sirvieron como alimento y vestido. Con los huesos se elaboraron armas y utensilios. Además se empleaban para la construcción de viviendas. Entre los animales de casa encontraban los mamuts, parecidos a los elefantes. Migraron de África hace 3.5 millones de años y llegaron a Europa, Asia y América donde se adaptaron a regiones naturales como la estepa, la sabana y el bosque. Tenían un pelaje que llegaba a medir hasta 90 centímetros de largo. Lo que les permitía soportar climas fríos. Sus enormes colmillos les servían para protegerse y para desenterrar de la nieve algunas hierbas. El mamut era de gran tamaño, por eso para cazarlo lo perseguían hasta conducirlo a un pantano donde quedaba atrapado. Una vez ahí, los cazadores le arrojaban lanzas y flechas. Se extinguieron hace 10.000 años debido a los cambios climáticos que alteraron su hábitat y su casa. Sabemos que el actual territorio mexicano fue habitado por mamuts, pues en distintos estados de la república se han encontrado huesos, molares y colmillos como rastros de su presencia. Este animal no se distribuyó de igual manera en toda la región. Durante la prehistoria, la cuenca de México presentaba condiciones similares a las de una sabana y tenía varios lagos conectados entre sí. El agua y la abundancia de alimento hicieron de este paisaje el ideal para el mamut. En la ciudad de México y en algunas partes del estado de México, se han encontrado un mayor número de restos. Recordemos la importancia de conocer un poco de la historia y la prehistoria que antecede al ser humano. Muchas gracias. Gracias.